¿Quién eres y cántanos? Yo soy Marcelo Mota Esa es Paco Mantequilla, ¿no? No tengo piscina ni carros para regalar No tengo piscina ni carros para regalar Pero tengo una vecina que se come un celular Muy bien, Rosel Cantas muy bonito Tienes por ahí algunas cosas de Marcelo Mota El color de voz está Me parece que tienes que practicar mucho más Todas las modulaciones que él hace Yo te digo que sí, hay que prepararse Yo también creo que físicamente también hay un parecido Creo que la imitación de voz no está redonda Creo que hay que trabajarla y verla un poquito más Pero creo que hay lo suficiente como para darte el pase a la siguiente ronda Y esperar que en esa ronda vengas con esto mucho mejor armado Yo también te digo que sí Gracias Y devuelve la guitarra Es la felicidad personificada de este participante